¡Susana! Mira, lo maravilloso de hacer adaptaciones es que siempre puedo decir que el enfermo total es el autor, que yo nada más estoy adaptando a su trabajo, y darme todas las libertades de estar embarrado en la película y pues nadie puede sospechar. Fíjate que en las adaptaciones muchas veces he ido descubriendo años después de qué manera estoy yo en las películas, más allá de que me pueda identificar como ser humano, con lo que viven esas personas o con la visión del autor, acabas metiéndole quién eres tú. Siempre uno se imagina a los personajes de una manera, y sobre todo cuando escribes el guión, que ha sido mi caso en todas las películas, te los llevas a imaginar muy precisamente, tanto físicamente como cuestiones de maneras de hablar, de temperamento, inicialmente es, pero no es ese, no es el que yo quiero. Entonces, lo primero que tienes que hacer es renunciar a que ese personaje lo vas a encontrar porque no existe más que en tu cabeza. De pronto, llega otra persona con su propia visión del personaje y enriquece tu visión, porque tú le compartes lo que tú te imaginaste del personaje, y sobre todo un actor talentoso, sobre todo del tamaño de Gael, es un cuate que inevitablemente trae muchísimo de sí, y él es hijo de actores, entonces yo creo que trae todo un bagaje y una cosa personal muy fregona. Fue emocionante descubrir el eligio que traía, digo, al mismo tiempo te saca de onda, en principio es, no, espérate, no era así, pero es muy padre. Yo me reí muchísimo leyendo la forma en que José Agustín describía la diferencia entre México y Estados Unidos de 1970 y tantos. Hoy en día, las diferencias entre México y Estados Unidos son otras, la relación entre México y Estados Unidos es otra. Entonces, sí me costó trabajo, pero renuncié a toda esa riqueza del libro. Les recomiendo muchísimo que lean el libro porque van a disfrutar profundamente, se van a reír muchísimo de cómo lo describe él, pero en la película decimos que eso no era lo esencial, que lo esencial de la película era la relación de pareja. O sea, sí, en los 70s era muy normal decir, ah, ella se fue para buscarse a sí misma. Hoy en día pasa que la gente decide tomarse un tiempo y buscar un poco qué onda con él, qué onda con ella. No diríamos, se fue a buscar a sí misma. Pero todas esas actitudes machistas de un hombre que no quiere ser un machín, creo que es algo con lo que luchamos los hombres todavía hoy en día. O sea, yo creo que mucha gente no queremos, no creemos en estas actitudes machistas y sin embargo se nos salen. Y se nos salen porque creo que no está resuelto en nuestra sociedad cómo valorar la masculinidad, rechazando las actitudes machistas más destructivas. Yo creo que todos somos unos malditos y todos tenemos un corazón. El hijo es un patanazo en muchos sentidos, pero es un tipo con el corazón en el lugar correcto, es un tipo que ama profundamente, es un tipo buena onda y que sí tiene cosas muy gachas, muy pinches. Y la verdad es que la mayoría las tenemos. Creo que eso es lo que está fegón, que uno se puede reconocer en estos personajes y en la manera que se relacionan, porque así nos relacionamos de una manera muy imperfecta. Susana, que tenemos en la película, es una chica que se siente cálida de alguna forma, pero no, es como tiene mucha distancia y le parece una cursilería quizás decir te amo, te quiero. ¿Qué? ¿No me quieres o qué? Porque si no me quieres, bien, ya. Su reacción fue maravillosa y fue muy cariñoso, pero al mismo tiempo fue muy chistoso porque vi esta cosa de alguien que creó esos personajes, que se los imaginó obviamente de manera muy específica y ver una película en que pasan esas cosas que tienen personajes que tienen que ver con eso que él escribió, pero que son otros, que son diferentes. Entonces yo creo que sí es un proceso de shock de sobreponerse primero a que no es su novela filmada, es una película inspirada en su novela. Eso él acá lo entendió desde el principio, me lo dijo de entrada, me dijo, yo ya hice mi novela, yo lo que quiero ver es tu visión. Haz tu tu película por favor.